Exquisita Radio, oídos nuevos para propuestas nuevas. Bienvenidos y bienvenidas a Bulba, el espacio donde puedes hacer visibles tus opiniones y compartir ideas en compañía de la mágica y alegre Karina Gordillo y la irreverente y revolucionaria Blanca Castellanos. Juntas redescubriremos las charlas femeninas. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer programa del 2021. Es un enorme para mí, enorme estar otra vez con ustedes. Los extrañaba muchísimo, enormemente los extrañaba. Pero miren, aquí estamos nuevamente en este enero 13 del 2021. Yo soy su amiga Karina Gordillo y el día de hoy, pues Blanquita nos va a estar viendo desde su casita. No pudo venir por situaciones extraordinarias, pero desde aquí le mandamos un abrazo, un beso enorme y pues le extrañamos mucho. Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a todos ustedes su programa. El día de hoy, aprovechando que estamos iniciando año y que pues ya saben, ¿no? Después de haber tenido un año 2020 sumamente complicado y todo, este 2021 viene con muchos cambios, muchas transformaciones y muchas cosas bastante interesantes. Y para eso nuestra invitada nos va a mencionar un poquito. Más adelante vamos a ver el espacio para que se conecte y les vamos a decir qué es lo que nos trae este 2021 y algunos tips también para iniciar con toda la buena vibra del año, con toda la buena vibra del mundo y del universo. El tema de hoy que vamos a tocar es cómo romper con esos patrones y personas tóxicas. ¿Qué tal? ¿Se han encontrado con personas así? ¿Han tenido cargando o han venido cargando consciente o inconscientemente con este tipo de patrones? Pues nuestra invitada nos va a ayudar a identificarlos, a saber cómo manejarlos, cómo vivir con ellos y cómo romper sobre todo con este tipo de patrones. Recuerden acompañarnos en nuestras redes sociales, Bulbar con B de Bueno y B de Buenísimas. Y también en Spotify, por medio de Spotify pueden hacer también sus descargas. Además, les tengo otra súper sorpresa. Como algunas personas ya checaron ahí en nuestras publicaciones de Facebook, nuestra invitada, aparte de ser una tarotista, también ella es astróloga y nos va a regalar una lectura de tarot. Para todos los que quieran saber ahí qué onda, cómo va a ser este año con sus parejas, con sus relaciones, con su trabajo, con la familia, pues bueno, Gabi nos va a regalar ahí una lectura de tarot y para poder ser acreedor de esta lectura de tarot, pues vamos a hacer una dinámica súper fácil, súper sencilla. Y será que durante el programa quiero que me escriban y que me pongan, eh, quiero mi lectura de tarot con Gabi. Gabi es una persona, bueno, en lo que ella llega, se conecta con nosotros, les voy hablando un poquito de ella. Gabi es una mujer increíblemente energética, una vibra súper bonita y aparte sumamente inteligente y poderosa también. Ella nos va, a ella la conocí casualmente, a mí nunca me gusta conocer gente fuera, la conocí en Mazatlán, tuvimos la hermosa experiencia de coincidir. Y pues miren, en mi viajecito a Mazatlán, ahí la conocí y fue un enorme placer para mí invitarla y sobre todo, como les comento, por este inicio de año que va a tener muchísimas cosas muy buenas para aportarnos. Ok, vamos a esperar entonces nada más que se conecte. Ya está lista, Gabi. Ya nos estás escuchando. Vamos a esperar. Hola, ¿qué tal, Karina? Aquí estoy. Hola, bienvenida. Qué gusto escucharte. Gracias, primero que nada, muy agradecida por encontrarme en tu espacio y en esta oportunidad que me estás dando de participar y felicitarte por este gran proyecto que es Boulevard. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti, Gabi, por haber aceptado esta invitación. Y mira, aquí desde Torreón nos acompañas. Les comentaba a nuestros vulviamigos que eres una tarotista y también pues que nos vas a regalar una lectura de cartas y tienes muchos tips para proporcionarnos y darnos ahora para el inicio del 2021. Claro que sí. Y pues la verdad estamos en una etapa de reconstrucción. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Hoy iniciamos, aparte, en una era astrológica, porque hoy iniciamos la luna nueva de este 2021. Sí, 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 hoy luna nueva, la primera luna del año. La primera luna nueva del año y también el primer programa del año. ¿Qué tal? Qué hermosa coincidencia. Gabi, platícanos un poquito, bueno, les hacía una breve introducción en lo que te conectabas con nosotros sobre lo que haces, a lo que te dedicas. A ver, platícanos un poquito qué es lo que viene este 2021 para nosotros y si alguien, por ejemplo, tiene alguna duda de saber también de su signo en especial, pues que nos lo hagas saber aquí, que nos escriba y que nos diga. Por ejemplo, a ver, yo, o sea, en general, que nos hables del 2021 y yo como Géminis, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, mira, el 2021 venimos a marcar una época de empezar de ceros. Es la era del signo de acuario que vamos a estar marcándonos del 2021 al 2023. Es un signo de elemento aire. Ok. Entonces, viene mucha fluidez, viene muchísimo entendimiento de desestancamientos que tuvimos ya el pasado. Ok. ¿Esto es como Géminis o como en general? Como en general para todos los signos. Para todos los signos, eso es lo que se pronostica en el 2021. El 2021 es un momento de reconstrucción, de reformación y aparte de la oportunidad de quitarte todo lo que te hicieron creer desde el vientre materno energéticamente hablando. Sí, que es sobre lo que vamos a hablar más adelante. Lo de los patrones, cómo cortar los patrones tóxicos y personas tóxicas también. Y cómo identificarlos también no es muy importante porque cómo vas a cortar algo que no sabes identificar sobre todo, ¿no? Así es. Para Géminis, en este caso viene muchísima abundancia, muchísimo fortalecimiento en lo que viene siendo comunicación porque Géminis es un signo que tiene esa dualidad. Tiene la dualidad de ser el yin y el yang. Entonces, va a ser un año en el cual el signo va a poder transmitir de propia vivencia algo para enriquecerla a la comunidad. Va a ser más humanista de lo que siempre ha sido. El Géminis es un signo que defiende hasta lo indefendible, la verdad. Es un signo que a mí me encanta. Sí. Oye, yo cuando dijiste lo de comunicar, yo dije, comunicar sí, se me da mucho eso de lo de mitotear, platicar y echar chisme. Es sabroso, pero no, ya, ya entendía que te referías con lo de comunicar. Sí. No te creas, Gaby. Oye, otra cosa. Diga. Les comentaba también que vamos a hacer, vamos a regalar una lectura de tarot. Claro. A las personas que nos escriban y que nos digan, quiero mi lectura de tarot, pues entonces Gaby nos va a regalar la lectura. Al final del programa vamos a hacer una rifa y pues el ganador, ya nosotros nos contactaremos con él para que, para que Gaby también se comunique y le pueda hacer su lectura. Pero platícanos así como rapidísimo para las personas que, que, que no tienen como muy ubicado lo que es el tarot, porque a lo mejor algunos hasta mal informados pudieran estar, ¿no? A ver, Gaby, por favor. El tarot es una guía, es una guía, hay que tomar en cuenta que somos cuatro elementos en los signos zodiacales, que es el agua, el aire, el fuego y la tierra, son los elementos básicos en el planeta tierra. Y lo que hace el tarot es completamente ubicarte en tu realidad, en tu precepto y ver qué patrones o qué situaciones están dando momentáneas. Es una como, esto es lo que te está sucediendo. Sí, sí, y hay que aclarar también que luego dicen, es que me va a decir el futuro y no, el futuro nosotros podemos cambiar. El futuro lo creas tú en base a lo que ya sabes que te está sucediendo. Y que también a veces no sabemos las cosas que nos están pasando y de pronto es importante que alguien llegue y que nos aterrice, ¿no? Como estas ideas de decir, a ver, te está pasando esto, ay, sí, sí es cierto, con razón sucedió, bla, 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 ¿no? Y a veces sabes qué pasa mucho, Karina, que son situaciones repetitivas, pero que no nos damos cuenta. Entonces es como el, a ver, te ha sucedido esto ya en cinco situaciones. Vamos a suponer la economía, la situación más fácil. Entonces, ahorras dinero y resulta que apenas dices, ya junté la cantidad y ni lo invertiste en lo que querías y se te fue en otra cosa y lo haces ya como algo normal, lo normalizas. Bueno, hay que quitar eso mediante alguna meditación, algún mantra, porque nosotros tenemos energías de nuestros antepasados. Sí. Y con eso vas a cambiar también parte de tu mismo presente y evidentemente vas a tener resultados distintos en el futuro. Eso es una lógica. Así es, así es. De hecho, es una ley, ¿no? Exacto, es un boomerang. Para obtener resultados diferentes. Oye, nos están ya comenzando a saludar. Mira, está Marta R. Agua. Saluditos, Marta. Coco también nos está viendo, nos manda saludos. Blanche, guay, de hermosísima, te extraño. Pero bueno, ya pronto nos volveremos a ver y a estar aquí en cabina juntas. Este, Ale Venegas, muchos saludos. Yvette, Betty, Munguía, Manuel Espinosa, Francisco Santiago, Luis Enrique Gómez, Mario, Domingo, guau, guau, Laura, Patricia, Manuel, Leti. Muchísimas gracias. Mira, tenemos hoy en este primer programa, iniciamos con un excelente público y nos están comentando. A ver si puedes hablar así como brevemente. Sobran unos signos como, mira, está Cáncer, Acuario, Tauro. Ok, para Cáncer vienen muchísimas cosas de empoderamiento en sus decisiones. Cáncer es el signo mamá del Zodíaco. Es el que protege, el que siempre quiere tener un equilibrio en todos los demás signos. Se va a empoderar para verse primero él y al último él. Tenemos que reforzar Cáncer este año, muy bueno para hacer economía porque eres muy, muy competitivo. Eso es el Cáncer, lo que toca hace dinero. Y la ventaja que tienes este año es el que tu yo se va a equilibrar para poderte ganar unos otros más amplio y más amoroso. Porque tu signo es paternal. Qué sabe, sí, sí lo es. Aparte conozco a Coco que nos está pidiendo cáncer y sí, definitivamente sí lo es. Sí, son muy maternales. Es un signo muy bondadoso y sobre todo que piensa mucho en la humanidad. Pero sí necesito que se dé unas vacacioncitas ricas para que recargue porque ella es luz para muchos de los que lo rodean. Sí, sí lo es. También nos pide Luis Gómez Acuario, por favor, y muchos saludos Luis. Acuario, excelente año para sentirte que va a fluir. El 2020, pues evidentemente tú eres un signo de aire, te sentiste estancado, ya viene una abundancia económica. Abre los brazos para recibirla, ya la tienes. Concretiza, sobre todo en esta luna nueva, es muy bueno que escriban ya como un compromiso de qué quieres a corto plazo. No nos vamos a ir hasta diciembre del 2021, no, a corto plazo. ¿Qué es lo que quiero lograr a corto plazo? Acuario, te vienen muchos proyectos nuevos ahorita, sobre todo en cambios laborales y también en que tú das trabajo a más personas. Entonces, las personas como tú nos van a ayudar a los demás signos a que fluyemos. Porque hemos estado encerrados con eso de la onda pandémica, estamos un poquito ahí todavía manejando esta situación. Y Acuario nos va a ayudar a equilibrarnos. Gracias, Acuario, por darnos esa oportunidad de estar en el cambio del aire, sí, a respirar. Vamos a hallarle la manera de agarrar toda la onda positiva que este signo tiene. Qué bien, qué bien. También está Tauro y Capricornio. Tauro, excelente, porque aparte Tauro está rompiendo patrones y esquemas de, híjole, yo creo que de tres generaciones ancestrales. Wow. Está creando una individualidad, se está dando también el tiempo de descansar. Tauro, eres un signo muy exitoso. La verdad, eres el signo de tierra que más economía hace porque cada signo tiene su cualidad. Te pido que te des unas buenas vacaciones también. Y la otra es, llegó el momento de volverse a enamorar. A Tauro le llega una muy buena pareja y buena propuesta este año. Así que hay que nos quise para ponernos a dieta para que quepamos en el vestido para la boda. ¿Qué tal, Domínguez Lupis? Muy bien, prepárate para tu nuevo amor. O, por ejemplo, para las personas que ya tienen pareja, sería como... Se van a reforzar, se van a reforzar y se van a consolidar como pareja. Muy bien, Domínguez Lupis, ya estás participando para la lectura del tarot. Me preguntaban que cuál era la dinámica, únicamente hay que poner, quiero mi lectura de tarot. Vamos a hacer una listita y al final hacemos una rifa para ver quién fue el afortunado o la afortunada ganadora. También nos está pidiendo que hablemos de Libra y de Capricornio para ya entrar ahora sí de lleno a nuestro tema, Gaby, que también está sumamente interesante. Hablamos, por favor. Capricornio, pues estamos ahorita precisamente transitando en su signo porque termina hasta lo que es el 21 de enero. Y Capricornio es un signo de tierra, nos puso los pies en la realidad de una manera de hacer dinero. Este año para todos, todos queremos crear abundancia económica. Todo lo que no se nos fue permitido en el 2020 lo vamos a querer triplicar y con la ayuda de Acuario lo vamos a empezar a fluir. Capricornio, te vienen muy buenas ideas e innovaciones para todo lo que viene siendo el lado económico. Bravo, gracias Capricornio porque sí, la verdad sí, hay que empezar a fluir en onda positiva de nuestro primer pensamiento del día, es el que nos va a marcar las 24 horas existenciales. Uy, qué padre, fíjate, pero esto aplica como para todos los signos, nuestro primer pensamiento del día. Sí, es el bueno. Es lo que va a marcar todo nuestro, nuestro, digamos, día, valga la redundancia, todo lo que nosotros hagamos durante el día. Qué chido, qué padre. Entonces, siempre pensamientos positivos, el primero del día. Y ya por último, Libra, porfis, porfis, Gaby. Libra, Libra me encanta porque ya pudiste aprender a decir no. No, felicidades, Libra, yo sé que a ti te cuesta mucho porque es un signo que yo los considero el signo dama de esencia, o sea, son súper educados o de educadas, son signos que la verdad huyen de la tragedia en cuestión de drama, pero también el decir no, no es pelear, es tan solo también decidir qué quieres y qué no quieres vivir. Y la verdad, se les viene una etapa de quitarse tantas culpas que son realmente innecesarias. Así que, Libra, felicidades, te estás empoderando en tu lado yo porque es la balanza para que puedas crear un mejor entorno en nosotros. Muy bien. Eso es, eso es lo que vino a ser Libra en este 2021 que se le viene muchísima, muchísima el empoderamiento de sus mismas decisiones. Pues qué padre, mira, qué interesante todo lo que nos estás compartiendo, Gaby, sobre cada uno de los signos que en algún momento también ya habíamos hablado que tenemos un signo predominante y un ascendente. En este caso es como nuestro signo que más nos predomina. Obviamente, pues ya si ustedes quieren saber más a fondo, más de manera personal, pues se pueden contactar con Gaby, que más adelante les vamos a dar sus datos, vamos a dar su página de Facebook para que se contacten con ella. Por lo pronto, Gaby, ahora sí, entremos de lleno a nuestro tema. ¿Cómo romper con patrones y personas tóxicas? ¿Qué es un patrón? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Cómo se da? ¿El por qué? A ver, platícanos. Bueno, todo viene desde el momento de la concepción. Desde el momento en que tú estás siendo concebido, por eso es muy importante y es lo que a mí me encanta partir, ¿qué signos son tus ascendentes? O sea, tus papás, ¿sí? Entonces, desde el momento en que eres concebido, tú ya tienes una carga energética de los signos que se unieron para darte vida. Y la otra es mucho el lenguaje que usamos o que nos, pues sí, que usamos con los niños en este caso, que les haces ver o creer. Eso es inyectarles como chips, yo les llamo los chips o como programitas en su cerebro de a qué se van a dedicar, qué quieres o qué esperas de tu hijo o de tu hija. Entonces, ya nos van marcando desde la infancia. Por eso es muy importante una comunicación sana desde pequeño. Esos son los patrones. Ok, ok. Y los patrones son únicamente, por ejemplo, con nuestros papás o también vienen de nuestras tías, tíos, abuelos, todo eso. Sí, de todos. Vienen desde terceras generaciones. Guau, o sea, todo nuestro linaje. Sí, pero no sé, la clásica, bueno, acá en la comarca lagunera, que bueno, en Torreón precisamente te dicen, ay, es que todas las mujeres de la familia somos de brazos gordos. Y automáticamente te están vendiendo la idea que tú cuando crezcas vas a tener el brazo gordo, es un ejemplo. Y a veces no es así, o sea, pues tu confección va a ser distinta. Sí, a veces lo tienes delgado y tú te lo ves gordo porque te la creíste, ¿no? Claro, pues imagínate escuchar eso toda tu infancia. Claro, es por eso tan importante que es tan importante que sepamos también, como decías al inicio, comunicarnos con nuestros hijos, con nuestros pequeños. Sí, y sobre todo crear esa conciencia de tener mucho cuidado con lo que les decimos y cómo se los decimos. Porque como, bueno, yo, por ejemplo, que tengo un varoncito, si en alguna ocasión escuché, se me quedó súper grabado. O sea, trata a tu hijo como quieres que se trate en un futuro. Claro. ¿No? Entonces es como romper patrones tóxicos, pero también crear patrones positivos para generar una persona, para crear, educar un ser humano, pues de calidad y positivo también y amado para poder amar a las demás personas, ¿no? Sí, yo creo que sabes que, Cari, trata como quiera ser tratado. Evidentemente van cambiando las épocas. Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos fueron tratados de una manera, pues que ya no es lo mismo los 80, los 90, los 2000, a lo que viene siendo ahora ya la actualidad, ¿no? Así es. Entonces, sí, no hacerles cargas negativas. Porque también hay patrones positivos, ¿eh? O sea, como por ejemplo, el estudia, el prepárate, el me siento muy orgullosa de ti. El ser humano, para que pueda tener un equilibrio energético positivo, necesita cinco frases al día buenas. Cinco frases buenas, guau. Así es. Me siento orgullosa de ti, bien hecho, te apoyo, lo que tú decidas es lo correcto, viene muy bien, éxito en todo lo que quieras lograr. Son palabras a lo mejor pequeñas, pero que vas marcando a tu linaje. Sí, ay, qué suave. Y por ejemplo, Iber, entonces, ¿cómo empezamos a identificar ya como, pues ya como más adultos, cómo empezamos a identificar este tipo de patrones tóxicos? Ok. Híjole, esto sí duele, pero bueno, normalmente todo viene desde papá o mamá, dependiendo del sexo de la persona, ¿ok? El primer contacto que nosotros tenemos como seres humanos, evidentemente es, como mujeres, nuestro papá. Y como hombres, nuestra mamá. Entonces, ahí es donde nos marcan el cómo van a ser nuestras relaciones amorosas o nuestras relaciones con el sexo opuesto o con el mismo sexo. Ok. Sí. La clásica, por ejemplo, en mi tierra, híjole, pues sí, en mi tierra sí somos muy, muy peleonerillos, la verdad, los torrioneses nos gusta así como que, eh, hacer guerrillas. Entonces, tú no te dejes. Y si te vuelve a pegar, tú le pegas. Y si no le pegas, yo te pego. O sea, ya desde ahí ya estás metiéndole un patrón tóxico a la criatura o al próximo ser humano adulto. Y va a ser una persona colérica sanguínea porque desde niño se le hizo creer que era una manera normal de interactuar. Ajá, interactuar y de reaccionar. Así es. Ok, y las personas, ¿cómo identificamos a las personas tóxicas también? Que yo creo que esta palabra, híjole, la verdad es que me la pensaba mucho para utilizarla de personas tóxicas porque creo que es algo polémica, pero sí hubo un tiempo donde la estábamos escuchando demasiado, ¿no? Demasiado. Todos tenemos, todos tenemos el lado tóxico, ¿eh? Qué novio tóxica, qué novio tóxica, qué novio tóxica. O sea, todos, todos escuchamos mucho como esas palabras. Todos somos seres tóxicos. Todos, 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 todos. Somos seres humanos. Aquí la situación es que mi lado tóxico no llegue a lastimar a otra persona tóxica. O sea, es el control de emociones. O sea, que tu lado tóxico no lastime a otra persona tóxica o que tu lado tóxico no lastime a otra persona. Claro. O sea, es como. Por ejemplo, yo puedo llegar a tu casa un día y, hola, Karina, ¿sabes qué? Estoy de muy mal humor, no es momento que hablemos. Ando, ando en un momento que no tengo control de mi emoción. Ajá. Pero es una manera sana de reconocer que no estoy de humor para hablar. Ok. Es mi lado tóxico. Es una manera tóxica que yo tengo a lo mejor, pero el chiste aquí es detéctala, domínala, que no te domine la emoción o la ira o el, el, ya me voy a aventar. Ajá, ok. Y con eso te evitas muchos problemas. Pero también, por ejemplo, o sea, es que mencionabas que un tóxico no, no, este, o sea, que tengan cuidado como con otra persona tóxica. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los tóxicos y un tóxico y una persona no tóxica en ese momento? Ok, fíjate bien. La toxicidad hay de muchas maneras. Ok. Hay tóxicos narcisistas, ¿sí? Que son personas que primero te van a levantar muchísimo el ego, te van a hacer sentir que eres la única persona en su vida y luego te van a dejar caer para crear una codependencia y que tú creas que es un vínculo sano el que tenías. Y normalmente una persona narcisista, su toxicidad es hacerte creer que tú tuviste la culpa. Sí. Existen los sociópatas. Los sociópatas lo que hacen es que todo te lo voltean haciéndote sentir que tú tomaste la decisión. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo detectarlo? Pues es muy sencillo. Si yo de cinco novios que he tenido, los cinco novios, he sentido el mismo tipo de trato y no me siento complacida en mi lado femenino, no me refiero al sexual, me refiero más que nada al mental. Ok. Ok. Ay, no, las mujeres no somos así, Gaby, por Dios. Hay de todo en la vida del Señor. El universo da para todos. Sí. Entonces, aquí lo único que sí se quiere mucho es la igualdad. Queremos ser tratados de buena manera. La vida es un boomerang. Lo que cosechas vas a tener. Así es, sí, totalmente. Gaby, ahorita mencionabas algo muy importante que me gustaría como resaltar. Claro. Donde dices, si, por ejemplo, yo ya tuve cinco parejas que, no sé, me maltrataban, me trataban mal y todo, entonces, ya son cinco personas con el mismo patrón. Entonces, hay que ubicarnos, o sea, porque estas cinco parejas con las que yo me he relacionado tienen el mismo patrón. ¿De dónde viene? ¿Por qué es así? Ah, ok. Entonces, es cuando volteamos y vemos a ver cuáles eran las necesidades que yo tenía con mi padre, por ejemplo, o con mi madre. Entonces, creo que ese es un punto muy importante para identificar cuáles son nuestros patrones que traemos desde nuestros padres, nuestro linaje, nuestros ancestros, todo eso. Por ejemplo, una vez identificado, entonces, empezar a trabajar con eso, ¿no? En alguna ocasión hablábamos sobre el libro de las cinco heridas del alma, que me encanta, es de mis libros preferidos. Muy bueno, por cierto, ¿eh? Sí, padrísimo, donde precisamente decía esto, ¿no? A ver, si ya tienes identificada cuál es tu herida, en este caso, ¿cuál es tu patrón? Por ejemplo, el patrón de los hombres que golpean mucho, de los hombres golpeadores e infieles. Entonces, ¿por qué? Incluso hasta a veces los amigos, aunque no nos agredan a nosotras, lo hacen con sus parejas o con otras personas, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué me estoy relacionando con este tipo de hombres, con este tipo de personas? ¿Qué hay atrás de todo eso que viví yo en el vientre materno como niña que me estoy relacionando con eso? Lo más probable es que te hicieron sentir que tú tienes que ayudar. La clásica y la más sana, porque la verdad, sí somos como papás, préstale el juguete, hijo, que te cuesta prestarle el juguete, nos es envidioso. Ajá. Entonces, ya estás haciendo que el niño o la niña ceda. Y que aparte también se preocupe a veces de más de una persona que, espérame, él apenas está construyendo su identidad. Ok, sí. No significa, porque muchas veces a veces confundimos y decimos, híjole, yo me relacioné con un hombre que me golpeó o que me trató mal porque así fue mi papá conmigo. No, ¿eh? No, 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 no. No, al contrario, a veces es porque al papá le faltó meterle un poquito de colmillo a la hija, de hija. En el momento en que tú ya no te sientas cómoda, záfate. Ok, sí, 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 qué importante. Oye, te puedo hacer un comentario, mira, que Blanquita hermosa nos está diciendo, mi familia se conforma por tres generaciones de mujeres y casualmente todas pierden a sus hombres o no se generan relaciones sanas. ¿Cómo transformas eso sin salir mal con tus seres queridos? Qué padre pregunta. Híjole, pues la verdad yo creo que aquí sí es mucho como de meditación. El año 2020 nos vino a abrir mucho la que viene siendo nuestro tercer ojo y ese, el desconectarnos de la sociedad para conectarnos con nuestro yo. Yo creo que ella vio que ya era muy repetitivo el mismo patrón. Los mantras son una manera muy, muy sana de empezar nosotros a atraer al del universo y del cosmos lo que queremos, lo que deseamos y sobre todo a empezar a cortar, a cortar contratos energéticos que no fueron nuestra época. Porque se hacen contratos, ¿eh? Ok, sí, sí, sí. La pregunta, por ejemplo, la pregunta de Blanca era cómo transformar, por ejemplo, eso sin salir de problemas con las demás personas. O sea, porque si, por ejemplo, nosotros que estamos identificando con la familia que suceden cosas que no son como muy amables y lo platicamos y eso de pronto sí salimos como de broncas con la familia. Sí, es que el tema de la política, la religión y todo lo que son energías y temas así, siempre va a haber algo de polémica. Yo creo que a cada persona le llega su momento, hay que respetar, en el caso de ella yo siento que ella si empieza a trabajar más su yo, ella puede hacer también una sanación automática a su linaje y en eso embarra a las personas que quieren, sin tener que estarles como comunicando, ¿sí? Porque a veces, de hecho, por eso se llama mi página Gaby Sodalita. Sodalita es el cuarzo de la comunicación. Es el cuarzo de cómo te digo las cosas sin que sientas que te estoy juzgando o sin que sientas que te estoy lastimando. Ok. Entonces yo le recomendaría a ella que primero ella tomara yoga, mantras, hiciera una sanación para ella, en la cual pidiera luz y protección para todos los que la rodean. Es como cuando decimos, si cambias tú, cambia tu entorno, ¿no? Claro, claro, claro. Imagínate, de repente, vamos a suponer que tú fueras mi hija y llegar y te dijera, Karina, me he dado cuenta que en nuestro linaje hablamos mucho. Ajá. Ok. O sea, ¿qué? O sea, ¿quién te preguntó o por qué? Entonces hay que entender también que somos seres humanos, somos seres que fuimos creados de una manera diferente. Yo siento que la onda pandémica tuvo muy buenos resultados también en darnos cuenta que fuera de cultura, religión, nacionalidad, a todos, a todos nos llegó un lado vulnerable, que era el salvarnos en vida. Entonces, volver a nuestras raíces, no puedes opinar de algo que tú no sabes lo que la otra persona está viviendo. A veces eso, eso es lo que a veces nos falta un poquito, la empatía. Exactamente, sí, y el dejar de juzgar como tú hice sin antes preguntar, ¿no? Sí, sí, o sea, y aparte, ¿para qué estarte mortificando por los demás si tú también ya lo estás viendo que te está pasando a ti? Empieza por ti y verás los cambios. Sí, fíjate que esto que dices, dejar de mortificarse por los demás, a mí la verdad es que sí me sucede mucho que de pronto me preocupo mucho por las personas que están junto a mí, por querer ayudar, por querer salvar y rescatar a todo mundo. Entonces, cuando empecé a entender que no soy la doctora ni la salvadora de mis parejas o de mis amigas, empecé como a estar más tranquila y más relajada. Cuando yo estuve en mi proceso de sanación también y trabajé ese tema con los papás, híjole, para mí fue algo muy, muy fuerte también, pero fue fuerte porque yo veía que estaba viendo las cosas de diferente manera, que ya un poco más tranquila, más empática, más comprensible con mis papás, porque me di cuenta que ellos también son seres humanos, que también cometen errores y todo. Pues estuvo muy padre, estuvo muy bonito, pero... Padre que no trauma no es padre. Qué buena frase, la voy a anotar. Es real, o sea, nuestros papás nos crearon de sus mejores maneras, de su mejor amor. Hay que entender, porque también es bueno reconocer que sin ellos no estaríamos nosotros en vida, pero son distintas épocas, distintas maneras y sobre todo distintos conceptos. No es lo mismo desde la vestimenta de los ochentas hasta ahora el 20, 21 del perreo. O sea, hay que entender que no puedes educar a un niño como te educaron a ti, porque ya no es igual. Claro, sí, es súper diferente y aparte es una era muy tecnológica, ¿no? Exacto, y la tecnología hay que verla como una herramienta. Fíjate, en el 18 y en el 19 el celular estaba haciendo que las familias se desunieran. Sí. ¿Qué pasó en el 2020? Era tu medio de comunicación, tu medio de acercamiento. Entonces, todo tiene que tener un fin bueno. Sí, claro. Si nos empezamos nada más como en el lado tóxico, 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 pues no vamos a avanzar. Exactamente. La ventaja es que lo detectes. Que detectes ambas partes, ¿no? Para, por ejemplo, la parte sí, pues digamos, tóxica o negativa, pues trabajarla y disminuirla y tanto, y lo contrario también, la parte positiva, trabajarla para que sea más positiva aún. Lo que iba con lo de la experiencia de mis padres y que tiene que ver un poquito con la comentario que nos hizo Blanca, es que cuando nosotros empezamos a trabajar y nos damos cuenta que no porque seamos mejores ni porque nosotros seamos perfectos y la otra persona no, simplemente empezamos a vibrar en otra frecuencia y a ser más conscientes de las situaciones y ver cómo las personas que nosotros queremos de pronto se siguen culpando tanto por situaciones que a lo mejor ni siquiera era su intención hacer, ¿no? Bueno, no a lo mejor que no era su intención hacer y que lo hacían, pues también ellos cargando con patrones negativos. Sí, sí da tristeza, pero definitivamente creo que la mejor manera de mostrarles nuestro amor es que ellos nos vean que estamos bien, que estamos trabajando, que le estamos echando ganas todos y cada uno de los días que vivimos. Entonces esa es una manera también muy padre como de revertir esa parte de patrones tóxicos, ¿no? Simplemente rompiéndolo es agradeciéndolo. Agradeciendo. Te agradezco lo que viví porque me hizo avanzar en mi transmutación de vida. Tú no puedes saber lo que es el hambre si no has tenido comida. No puedes saber lo que es el calor si no has tenido frío. Entonces todos tenemos que vivir experiencias que nos van a hacer avanzar. Así es. Oye, me gustaría invitar a todos nuestros vulviamigos, a nuestros vulvifans, para que nos platiquen sus experiencias. ¿Se han encontrado con personas tóxicas? ¿Han identificado algún tipo de patrones tóxicos? Que nos platican sus experiencias también, que nos hagan preguntas. Gaby es una mujer muy preparada. Tiene mucho conocimiento y pues para que también les resuelvan sus preguntas. ¿Cómo ves? Claro, claro. Yo fascinada, la verdad. Y quiero decirles una frase antes de que se me vaya y ahorita me llegó a la mente. Este año les propongo a todas las personas que han tenido relaciones tóxicas o que han sido tóxicas, porque para que se exista una, es un espejo. Tú te estás viendo en esa manera, en esa vibración. Ajá. No te culpes. Cuando conozcas a alguien es, te quiero conocer en tu mejor versión. Ok. Qué padre. Me encanta, me encanta. Para abrir el 2021 en todo lo que venga. Te quiero conocer en tu mejor versión, porque así también vas a sacar mi mejor versión. Qué bonita frase, me encanta, la amo. Oye, mira, aquí Iris Riz nos está comentando. Dice, hola, buen día. ¿Cómo saber si sigo un patrón del maltrato por parte de mi papá? No quiero que eso me afecte en mi pareja. O sea, ¿cómo poner un alto si él es tóxico? Ok. Bueno, primero que nada es de una manera amorosa el hacer un corte energético. De hecho, existen mantras, así le puedes poner en YouTube. Hay muchísima información ya dentro de las redes. Sí. Y puedes poner sanación de papá. Y es decirle, lo tuyo, tuyo y lo mío, mío. A los papás siempre yo les digo, no es momento de reeducarlos. O sea, ya ellos ya tienen muy marcados sus tendencias. Aquí nada más es ver qué es lo que no te gusta de tu papá para que al momento que lo tengas con tu pareja, no lo descargues. Porque realmente el que te está cocinando la molestia es tu papá, no tu pareja. Ok. Entonces a veces pagan justos por pecadores, ¿me expliqué? Así es, sí, sí, sí. Entonces aquí nada más es que ella, qué bueno que ya detectó que no le gustan ciertas cosas con su papá, perfecto. Eso es normal. Somos seres, como te digo, sociales, no somos perfectos. Pero que no vea a la generalidad de los hombres, o en este caso específico a su esposo, a su novio, como igual al papá. No. Exacto. Porque después va a descargar su ira hacia esa pareja. Y es cuando empieza el reclamo y cuando dices, espérame, pues si yo no fui quien te dijo esas cosas. Hay que saber y controlar la emoción de quién te la ocasionó, no contra los demás. Y una manera de hacerlo, digo, pues también el leer, el tomar terapias y todo, pues es una buena manera. Pero también con los mantras, este, sí está. El mantra es música, el mantra es música hindú. Tú la puedes, este, puedes poner, no sé, este mantra contra la ira o contra la, por ejemplo, ahorita estamos en una etapa en que mucha gente todavía tiene mucha frustración, mucha ansiedad. Ya queremos correr, ya queremos que nos quiten esta situación para, órale, ya empezar a generar. Entonces eso causa ansiedad. Y pones mantra para descansar la mente y dejar de pensar, para tener noches presenteras. Y ahí te van a aparecer mil opciones. Y sí funciona, ¿no? Porque yo sí ponía los mantras para antes de dormir. Delicioso. Sí, 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 la verdad es que sí descansaba súper rico y sí me funcionaban mucho. Mira, Blanca, Blanquita, nos está platicando una anécdota. ¿Adelante? No podían faltar sus anécdotas de Blanca. Mira, nos está contando. Una anécdota que me pasó con una tóxica. Me levanté, me vi al espejo y asumí que también lo soy. Lo reconocí y me agradecí por ello y me comprometí conmigo para tener una relación más asertiva con los demás. Muy bien. Un aplauso para Blanca. Muy bien, bravo, bravo. Blanca tiene un tercer ojo ya muy desarrollado. Yo creo que ella sí ha trabajado toda esta onda del... Sí, sí le sabe al yoga o a las meditaciones y eso. Y ella lo que vio es un espejo. Sí. O sea, estoy con la gente con la que estoy vibrando. Si me junto con gente que le gusta mucho el fútbol es porque, pues bueno, tenemos algo en común y estamos vibrando igual. Imagínate que tú me tengas viendo ahorita un partido y que yo no sepa ni lo que es la bola. Sí. Voy a vueltas y decir, Karina, ¿en serio? O sea, no me puedes poner la novela. Entonces, nos juntamos con gente que estamos vibrando igual. Pero bueno, cuando te ponen a ver un partido de fútbol y no sabes ni siquiera cómo la bola y todo eso, yo te tengo una recomendación. Dímelo. Puedes verle las nalgas y las piernas a los jugadores. Están muy buenos. Y más si son de Guadalajara, ¿verdad? Ah, sí, claro. Sí, los de Guadalajara son muy buenos, pero los extranjeros también, también tienen lo suyo. De todo, de todo. De todo en la Villa del Señor, la verdad. Pero sí, la verdad, el jalisciense muy guapetón. Así que ya me diste un muy buen tip. Voy a empezar a contratar todo mi plan para poder ver los juegos de fútbol. Sí, oye, nos pregunto, bueno, una pregunta. Adelante. Gaby, ¿el Padre Nuestro también puede llegar a ser un mantra? Fíjate que, híjole, me metes en un tema polémico porque el Padre Nuestro, si te fijas, es mucha culpa. Ok. Sí. Desde que el momento que iniciamos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, lo maneja todo como una manera de sentimientos de culpa. Nos hacen sentir culpables. Desgraciadamente, hay muchas contradicciones en la cuestión de que si la religión es opresora o si realmente es liberadora. Ajá. Y gracias a Dios que llegó un Papa argentino, que la verdad yo sí estoy muy muy bendecida con esa situación porque él es jesuita, es de un amplio criterio. Y él, si te fijas, es el primer Papa que apoya el tema de los gays, apoya el tema de la liberación femenina y no es tan cuadrado. Sí. Entonces, la religión yo siento que como por lo mismo somos humanos, no somos perfectos. Este Papa ha hecho una modificación y un acercamiento muy muy bueno a todas las personas, tanto energética, vibráticamente y de autoestima. ¿Cuánta mujer no conoces que tuvo ochocientos hijos? Bueno, me fui muy largo, porque cuando fue a las pláticas de la boda le dijeron, los hijos que Dios te manden. Entonces, ya desde ahí, ya le estaban mandando el sentir culpa a tomar la pastilla del día siguiente o el sentir culpa de usar un preservativo. Entonces, sí hay que tomar muy en cuenta cómo recibimos y percibimos la otra parte. Sí, creo que sí es un tema muy polémico eso de... Sí, hombre, estamos en una etapa de muchos cambios y tan así que ves, es un Papa que tiene muchísimos seguidores, volvió a unificar, es más, volvió a unificar, no nada más religiones, naciones. Sí, oye, este, bueno, para los que nos están, vamos a recordarles a las personas que nos están sintonizando o a las que nos acaban de sintonizar también, vamos a recordarles la dinámica para el regalito que Gaby Soladita nos trae el día de hoy, que es una lectura de cartas de tarot. Y la dinámica es súper sencilla, mándenos un mensajito, digan, quiero mi lectura de cartas de tarot con Gaby Soladita, yo los anoto y al final del programa vamos a hacer una rifita para ver quién va a ser el ganador o la ganadora de esta lectura de tarot. Y pues, hasta el momento solo tengo cuatro participantes, así que pónganse, tienen muchas posibilidades de ganar, mándenos un mensajito y escriban para que sepan qué es lo que está pasando en este momento en sus vidas y para que Gaby también pueda platicar con ustedes y darles algunas sugerencias de mejorar en sus relaciones amorosas, en sus relaciones laborales, en las relaciones con su familia y sobre todo en mejorar y transformar más positivamente ustedes mismos. ¿Sale? Gaby. ¿Sale? ¿Qué es lo más fregón? ¿Qué? Estamos iniciando la luna nueva, así que vas a tener, híjole, la mejor, mejor lectura porque estamos en la primera del año, dura siete días, ahorita pueden observar la luna, ya se encuentra en plenitud, nueve veinticinco va a estar ya en su auge para decretar lo que quieres para este año. Con esa energía vamos a empezar. ¡Qué padre, qué padre, qué padre! Muy bien, este, bueno, Iris, muchos saludos, Iris, claro que me acuerdo de ti, claro que sé quién eres. Dice, ella es la que nos preguntaba respecto a los patrones de su papá que no quería que afectaran su relación con su pareja y dice, si me quedó claro, no sé seguir patrones, muchas gracias. Ok, bueno, no entendí mucho, sí me quedó claro, no sé seguir patrones. Ok, ya, exactamente, no hay que seguir los patrones, pero para poder no seguir esos patrones primero hay que identificarlos, ¿no? Sí, sí, pero yo siento que ella la verdad sí los ha identificado y la otra es, cancelalos. Es muy fácil, lo que hablamos, pensamos y hacemos se va volviendo un hábito de vida. No necesitamos muchas cosas para liberarnos de energías negativas. Pienso bonito, siento bonito, hago cosas bonitas. ¡Yay! Sí, muy bien, y sobre todo con mucho, mucho amor y sin esperar también nada a cambio, ¿no? Que sea como un amor incondicional y un apoyo incondicional. Pero tampoco hay que estarnos desgastando tanto por estar ayudando a las personas que no quieren ser ayudadas, ¿no? Claro, claro, primero tienes, eso fue lo que te vino a hacer el 2020, cuídate primero tú, resguárdate y en ese aspecto fue un desconectarte del mundo para volverte a conectarte, volverte a conocerte, volver a sentirte vulnerable, merecedor, alegre, triste. En verdad, no lo veamos como un año tan, tan negativo, mejor veámoslos como la oportunidad de crear diferentes maneras de relacionarnos, de ser productivos y sobre todo de ser felices, se vino a ser felices a este mundo. Así es, bueno, muchos saludos Carmen López Rubio, nos está viendo desde la ciudad de Torreón, muchos saludos Carmen, ya estás participando para tu lectura de tarot. Y muchas gracias a todos los que ya nos están empezando a escribir, Francisco, Bri, Sabi, muchas gracias, Blanca, dice Cristian Rodríguez, Blanca, Cristian también lo anotamos para participar en su lectura, oh, ya no entendí el nombre de Cristian, Iris también ya está ahorita participando desde Tijuana, Baja California, saludos también a todos los que nos están escuchando en la ciudad de México, en Estados Unidos, en los pueblitos también de Jalisco. Y, ok, Gaby, entonces, antes de hacer el sorteo para el ganador o ganadora de esta lectura que nos vas a otorgar, una breve así como explicación sobre qué es lo que podemos hacer en tips para empezar, empezar porque dices, es un año de reestructuración, de cambios y todo eso, entonces, aparte de pensar positivo y aparte de pensar, de poner mantras, todo eso, ¿qué es lo que podemos hacer para romper esos patrones o qué los sugieres tú para iniciar este año con toda la mejor energía y vivir positiva? Bueno, primero que nada, lo más sencillo, lo que ya no uses, regálalo, no puede entrar algo nuevo a tu vida si no haces espacios. Entonces, vamos a empezar primero por nuestros clósetes, toda la ropa que ya no uses, dónala para que lleguen cosas distintas. Desde ahí ya estamos enviando un mensaje al universo de que queremos cosas nuevas. El segundo, en nuestras relaciones, no hay que juzgar, ¿sí? Porque ahorita estamos todos, nos sentimos conocedores de la pandemia y de que el COVID y todos los signos opinan y todos dicen y la otra es hacernos responsables de las vivencias que tuvimos, agradecerlas porque gracias a esas experiencias tú también has tenido un crecimiento. Así de fácil, porque no hay que siempre ser víctimas. Para que exista una víctima es que tú también lo permitiste. Algo le aprendiste, agradece lo que aprendiste y a darle para adelante. Sí, yo también en alguna ocasión cuando estuve en estos procesos de sanación y tú decías, bueno, es que me dicen perdona. Y pues sí, pero ¿cómo se perdona? Ah, pues entendí que la mejor manera de perdonar es agradeciendo. Agradeciendo, claro. Sí, porque cuando empezamos a agradecer, empezamos a generar una energía y una vibra muy bonita de amor, pero agradecer desde así, desde lo profundo, no del corazón, empezar a agradecer desde el alma, empezamos a generar una vibra muy bonita de amor, de paz y eso nos ayuda ahora sí a soltar y a liberar lo que ya no nos corresponde o lo que nunca nos correspondió o lo que no sirve para nosotros. Entonces, sí, este, es una manera muy, entonces, siendo yo responsable de lo mío, trabajo con lo mío y agradezco y me libero de lo que ya no me corresponde, de lo que no pertenece para mí, ¿no? Y la última que yo creo que ahora sería muy buena es todo lo que se te venga a la mente de que quieres hacer, escríbelo, escríbelo. Hoy la energía está muy abierta para escuchar tus propuestas y tus decretos. Escribe qué deseas, es más, si puede ser descriptivo, ejemplo, quiero tener una relación más sólida con mi pareja, en donde exista más comunicación, convivencia, todo positivo, positivo, lo pones a la luz de la luna y si puede estar acompañada de una vela blanca, va a ser todavía más poderosa ese decreto que estás haciendo en papel. ¿Por qué en papel? Porque al momento en que tú lo escribes, estás comprometiéndote, papelito habla. Sí. ¿Y qué pasa cuando terminas de, o sea, cuando lo dejaste toda la noche sobre la luz de la luna? ¿Qué haces con ese papel después? La luna dura siete días, tienes siete días para hacer esto, entonces lo puedes hacer no nada más hoy, hoy es el único día, no. Ah, ok. Empezamos hoy y terminamos dentro de siete días. Terminando, agarras el papel, cuidadosamente lo doblas y dices, hecho está, tres veces, hecho está, hecho está, así sea, se haga su voluntad. Y lo guardas en un lugar que sea muy preciado para ti. Ok. Ok. Ay, qué padre, qué bonito, pues mire, es un honor, un honor para nosotros, Gaby. Gracias. Para todo el público escucharte, nos están mandando muchas felicitaciones por el programa que estuvo muy interesante, gracias Carmen López, gracias Mercedes Cardona, Fátima Pedilla por escucharnos y por sus comentarios. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, iniciamos este dos mil veintiuno con un excelente programa, con mucha información y mucha, mucha buena vibra. Entonces, sí, como vamos a estar en luna nueva, todos los que nos escribieron para llevarse su lectura de tarot, avienten sus buenas vibras para que sean uno de los ganadores. Y al ganador, posteriormente, Gaby y yo nos comunicaremos con él y nos pondremos de acuerdo para la hora y que se haga esa lectura. Y le daremos también los tips de cuáles son sus cuarzos y cuáles son, aparte también, los mejores meses para cada signo de inversión, de tomar decisiones, porque para eso son los signos. Cada signo nos da y nos da esa energía, por eso es 12 signos, 12 meses, 12 cualidades, hay que tomar lo mejor de cada uno. Así es, muy bien, Gaby, ¿qué te parece si sacamos al ganador para que después nos compartas tus redes sociales, cómo te pueden contactar y todo, ¿sale? Con mucho gusto, claro. Muy bien, a ver, vamos a ver, que caiga y vamos a poner, bueno, les voy a hacer de emoción, otra vez, la última, la manita santa. Aquí está, esta fue la manita santa y vamos a sacar el primer papelito del ganador, que es Betty Munguía. Muchas felicidades, Betty. Bravo, muchas felicidades, nos estaremos comunicando contigo para que se pongan de acuerdo y hacer esta lectura de tarot. Y muchísimas gracias, Gaby. ¿Nos puedes compartir, por favor, tus redes sociales? ¿Cómo te van a...? Claro que sí, me encuentro en la página de Facebook, así, Gaby Sodalita, este, y el número telefónico en el cual me puedes encontrar es 8712-5154-89. Y aparte, voy a hacer una promoción extra. Si te das a conocer que eres de la participación, en este caso, de Bulbar, el costo de la lectura va a ser menor por venir de Karina. ¡Guau! ¡De Bulbar! ¡Sí, bravo! ¡Ay, qué sorpresa! Esa no me la hayas dicho, Gaby, muchísimas gracias. Ya saben, este, si después quieren hacer su lectura de tarot con Gaby, se pueden meter a su página, ya no la ha compartido, le dan like y le dicen, Gaby, te escuchamos en el programa de Bulbar, queremos nuestro descuentito para la lectura y los tips tan interesantes que nos vayas a tener. Porque todos los cuarzos, acuérdense que los cuarzos también son energía y energía pura de la madre naturaleza, de la madre tierra. Entonces, todos los cuarzos son buenos, bueno, si me equivoco, me corriges, pero cada uno de nosotros, como bien lo decía, Gaby, tenemos un color especial. Así como de cuarzos, también tenemos un color especial de velas. Por ejemplo, el mío es el amarillo que hoy, mire, no vine a toda de amarilla, pero aquí tengo mi franja amarillita porque ese es mi color de mi signo de Géminis. Así es. Es el mejor signo, es el mejor signo. Sí, tú también eres Géminis. Gaby, una conclusión, a ver, platícanos, ¿cómo concluirías este programa el día de hoy? Bueno, primero que nada, agradeciendo muchísimo la oportunidad que me has dado de entrar a tu medio de redes sociales y que la energía, la vibración, la creas tú. El primer pensamiento del día es el bueno. Y las decisiones, sean cual seas, tómalas tú. Así de sencillo. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. Mira, antes de despedirnos, pues gracias Brisabi, nos pone felicidades a nuestra ganadora. Riz, Riz también nos pone felicidades y dice, yo solo quiero saber cuál es mi cuarzo que me favorece. ¿Qué signo eres, Riz? Escríbenos rapidito antes de que se acabe el programa. ¿Cuál es el cuarzo que te favorece? Y dar gracias, también ella nos comenta. Sí, el dar gracias nos libera el alma. Palabras muy sabias. El agradecimiento atrae más abundancia. Recuerden, la abundancia no nada más es material, también es espiritual. Si tú siempre estás con la palabra, no me alcanza, no tengo dinero, no, bueno, vas a empezar a crear esa energía vibratoria en tu lado y por eso no se te va a fluir. Mejor dar gracias por tener familia, un techo, comida. Por eso es, la abundancia llega a quien más agradece y sobre todo a quien más ayuda a la persona con la que está vinculada. Sí, pues las bendiciones se regresan, ¿no? Así como las energías negativas son un boomerang también. Se le llama karma y dharma. Karma es la parte negativa en la que tú tienes que pagar algo malo que pudiste haber ocasionado y el dharma es la bendición también o el lado bonito de lo que tú diste a la comunidad. Qué bonito, qué bonitas palabras, chicos. Les recomiendo, los que no alcanzaron a ver el programa completo, que se metan a nuestras redes sociales en Facebook, Bulbar y también en Spotify nos pueden encontrar como Bulbar. Estuvo buenísimo el programa, sumamente interesante. Les recomiendo que si no lo vieron completo, véanlo completo y si ya lo vieron, vuélvanlo a ver. Y ya nada más para finalizar, porque no queremos robarnos más tiempo del que no nos corresponde. Dice, ok, nos preguntan el color y cuarzo de escorpión, por favor. Ok, el color es el violeta y su cuarzo es la amatista. El cuarzo amatista es hermoso, es también color violeta, un poquito más purpurita, pero también es el mismo tono. Y ese cuarzo tiene una transmutación increíble. Todo lo negativo lo pasa positivo. Qué bonito cuarzo, sí. De hecho, el color morado es el color preferido de mi queridísima Blanquita. El color tiene la transmutación. Sí. Hoy la extrañé aquí físicamente, pero estuvo muy presente. Muchas gracias, Blanca, por haber estado con nosotros en el programa aquí presente y contándonos tus anécdotas que no podían faltar. Y muchísimas gracias a ti, Gaby. Es un honor muy grande conocer mujeres tan poderosas, tan inteligentes, tan sabias y con tan bonita vibra. Muchísimas gracias, Gaby, por haberte conocido, haber diocidido en Mazatlán. Sí, la verdad sí, fue una señal. Y aquí en Torreón siempre tendrán una muy buena consejera, amiga. O sea, lo que gusten, estamos a sus órdenes. Y más si vienen de parte de Karina, que para mí es una extraordinaria persona desde el momento en que la conocí. Gracias. Hubo un grandioso clic. Sí, gracias. Karina, tu mejor bendiciones. Un abrazo de corazón a corazón. Agradezco la invitación a tu programa. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por habernos escuchado en este primer programa del 2021. Fue un enorme placer para mí haber estado aquí con ustedes y espero que se hayan llevado mucha información muy positiva e importante para que la apliquen en este nuevo año. Los quiero muchísimo y nos vemos el próximo miércoles también con otro tema muy interesante. Estén al pendiente de nuestras redes sociales y también de Gaby Soladita. Nos vemos la próxima. Bye. Bye. Exquisita Radio Si necesitas productos para regalos o uso personal, En Vario Pinto te ofrece y garantiza artículos de calidad a buen precio e indudablemente bonitos. Síguenos en Facebook como En Vario Pinto Contáctanos al 33 25 41 49 63 33 25 41 49 63 En Vario Pinto El lugar de la diversidad Eres especial y tus seres queridos también. Regálate y regala amor a través de Aila Muñecas Artesanales, diseños personalizados elaborados en la piedad michoacana y México para el mundo. Haz contacto en Facebook como Aila Muñecas Artesanales o envía WhatsApp a 35 25 29 04 97 35 25 29 04 97 Aila Muñecas Artesanales El detalle único de amor creado para ti. ¿Deseas un rico sabor en tus bebidas y alimentos sin dañar tu salud? Green Concept es la solución. Disfruta su extracto 100% natural de stevia, endulza sin aportar calorías ni modificar los niveles de glucosa. Haz tus pedidos en Amazon o al teléfono 33 25 92 47 76 33 25 92 47 76 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!